La industria mexicana de Coca-Cola está diciendo que fortaleció la colaboración con el gobierno federal aquí en México a favor de los ciudadanos. La industria mexicana de Coca-Cola señaló que impulsará más de 1.2 millones de pequeños comercios, beneficiando a más de 3 millones de familias en el país. Apoyará a Coca-Cola la agenda de salud pública para reducir la ingesta calórica y continuará el diálogo para apoyar la reactivación económica del país. Así nos está informando Coca-Cola a través de un comunicado.